Mi nombre es Mayerly Ordóñez Bravo, tengo mi empresa que se llama Moda Original, Colombia SAS. Soy de San Pablo, llevo viviendo aquí en Pasto ya 12 años. Yo vivo con mi papá, mi mamá, mi esposo y mi sobrino. Comencé hace 6 años más o menos, recibí el apoyo primero de Propaís, luego del DPS. Me enteré de Fondo Emprender por medio del DPS, que era un proyecto para las víctimas. Asistí a una reunión del DPS y fue ahí donde me empezaron a informar los pasos. Pude adquirir unas máquinas con las que no contaba, la máquina de doble aguja, una fileteadora, una collarín. Y la gran parte del capital fue invertido en materia prima. Y pues gracias también está trabajando mi papá, mi mamá, conmigo y tres operarias más. Mensualmente tenemos unas ventas de 5 a 6 millones. La producción, dependiendo de lo que se confeccione. Si es de licras, sacamos unas 100, 150 diarias. Si es sudaderas, unas 30 diarias. Dependiendo de los pedidos nos organizamos la producción. El principal producto es la licra y conjuntos deportivos. Esta es una cortadora textil. Sirve para hacer apliques, digamos, así como este. Entonces nosotros colocamos lo que es la tela acá y le damos la orden desde el computador para que él ya comience a hacer el corte láser. Nosotros entregamos en puntos de venta aquí en Pasto, en algunos almacenes. También entregamos en pueblos como Atúquerres, La Cruz Nariño, La Unión, San Pablo y pueblitos de aquí alrededor, San Doná, Poesaco. Un mensaje para los empresarios, pues que no se rindan, que al principio es duro para comenzar, pero que sí somos constantes o digamos el que persevera alcanza. Y sí, gracias a lo que es DPS y Fondo Emprender, SENA, porque estuvieron muy pendientes en el proceso. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.